En el municipio de Zarzal, sicarios que presuntamente iban en motocicleta acabaron con la vida de una persona en esa población al norte del Valle. Autoridades señalaron que desconocen los móviles de este hecho. En hechos materia de investigación para las autoridades en Roldanillo, una persona fue asesinada en la Carrera 11 con calle Sexta del barrio Las Mercedes, en el municipio de Zarzal, al norte del Valle. La víctima fue identificada por personal del CTI como Yesida Alejandro García Londoño, de 24 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades en Zarzal adelantan las pesquisas respectivas para dar con el paradero de los presuntos responsables del crimen.